Continuamos con el segundo DLC, con la resurrección de Freezer, y vamos a irnos a hacer las misiones secundarias, porque es que tampoco nos queda mucho más que hacer, ¿no? Es que son las misiones secundarias y poco más, poco más. Puedo hacer los entrenamientos, ¿no? Para hacer los combates masivos estos a más nivel, pero ya. Eso es todo, ¿no? Eso es todo. Estamos en esta zona, parece que no podemos salir de esta zona, aquí en el DLC. Bueno, es lo que hay. No sé si podría cambiar de personaje, me imagino que podría cambiar de personaje porque hay misiones que no son de Goku. Tío, los enemigos estos, estoy pasando completamente y creo que algo bien en pasar completamente. Hola, soy un soldado de Freezer, ¿qué haces aquí? Ya he encontrado seis seguillas, pero no consigo ver con la última. Según el canal que ha pedido el ejercicio de Freezer, la última tendría que estar por aquí. Está buscando la bola de dragón. Ese uniforme me suena. Un momento, eres uno de los soldados de Freezer, ¿no? Se ha asustado. Vaya. ¿Esa cara eres un Goku que derrotó al señor Freezer? Sí, él mismo. Y si tú estás en la tierra, significa que no trae más nada bueno, ¿verdad? Ojo. Que bueno, estás totalmente equivocado, no he venido a causar problemas. Entonces, ¿qué haces aquí? No puedo dejar que descubra mi misión. Rompiré el acuerdo de confidencialidad que firmé como soldado subcontratado del planeta Temp. Ojo. Si descubre que ha venido a por la bola de dragón para resucitar al señor Freezer, me va a matar. O peor, me despedirán. Otra vez van a resucitar al Freezer. Qué pesado, ¿no? Tengo que serabil y mentir bien para seguirte a esta. Yo estoy buscando una cosa, pero no consigo encontrarla. Lo siento mucho, pero ya no te molestaré más. En cuanto encuentre lo que busco, me iré del planeta. Parece que necesito ayudas. Quizá debería echarle una mano. A ver. El soldado del ejército del Freezer está buscando algo. Parece que se irá a la tierra cuando lo encuentre. Echarle una mano. Vale. El guerrero del planeta Temp. A ver, a ver, a ver. Parece que te está costando más antes, así que he pensado en ayudarte. Ojo. Ah, sí, lo entiendo. Que te vaya... Espera. ¿Qué? ¿Has hecho ayudarme? Oh, vaya, ¿sabes? Eres más amable de lo que pensaba. Estoy en un buen lío. Quería que me dejaría un par. No puedo dejar que me ayude, porque es la última bola de dragón. Tendré que mentir mejor que en toda mi vida. A ver qué invento. Oye, ¿estás bien? Perdón, no estoy tan pasado por tu movilidad que me he quedado sin palabras. No esperaba que fueras a ayudarme. Ojo. Ah, perdón, no me he presentado. Me llamo Pomelo. Pomello. Y me ha enviado aquí a ese planeta Temp. A petición del ejército del Freezer. Como he cerrado todo el señor Freezer, estaba pensando en volver al planeta Temp. Pero mi nave espacial se abriría en el combate. Sí. Por eso estoy buscando las piezas y los materiales que necesito para arreglarla. Ah, vale. Entonces necesitas que te ayude a buscar cosas para la nave, ¿no? Exacto. Me haría su favor enorme si consiguieras encontrar las semillas extranjeras. Eso está hecho. Voy por ellas. Me alegro de poder ayudarte a volver a tu planeta. La verdad es que me siento un poco mal aprovechándome así de él. Pero es la única persona que no puede saber que busca la bola de dragón. Ya vamos a ir y saber qué es lo que necesito. Con esto será suficiente. Tierra refinada o plata refinada. Tierra refinada. Vale, yo me encargo. Buena suerte. Está la mía por ahí para ir a buscar la última bola de dragón. ¿Tengo esto? Si no, me vas a hacer ir a buscar materiales, tío. ¿Vas a hacer de ir a buscar materiales? Sí. Vale, se ve por aquí por el mar, ¿no? Por el mar se ve que hay. Así que vamos a bajar por aquí. A las profundidades marinas. Tío, no vengáis a tocarme los huevos aquí al mar, ¿eh? Por favor, lo pido. ¿Está viniendo uno? Uno. A ver, parece como si aquí hubiese algo. Pero no veo nada. Ah, joder, ahí. Vale, esto era al cuadrado. Sí, al cuadrado. Plata, plata refinada. Vale. Bueno, pues nada. Pues tenemos que ir por el mar ahora cociendo materiales, tío. Yo flipo. En serio, os lo juro que flipo. Bueno, vamos a salir a coger aire. Y vamos para adentro otra vez. Y a seguir cogiendo... A seguir cogiendo materiales. No esperaba yo encontrar con una misión así, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué hay enemigos en el agua, tío? ¿Me queréis dejar? ¿Me queréis dejar en paz? ¿Qué hacéis en el agua, tío? En serio. No tenía nada mejor que hacer, tío. Ah, remate. Vale, yo había hecho una segunda bomba de energía, por si acaso. No ha hecho falta. Bueno, la bomba de energía se queda tirada. Aunque no haga falta. Vale, hierro. Hierro refinado. Tiene que haber alguno más. Ahí. Vale. Esto no lo hemos llevado a completo. Los enemigos acuáticos, por favor. ¿Me podrían dejar en paz? ¿Hago una petición formal al juego de que merecen en paz esos enemigos? ¿De hierro, no? No, no, sube, sube. Sube y baja. Vale, hemos cogido aire. Por aquí. Por aquí. Por aquí hay menos. Por favor, estoy viendo la marca roja. Que no venga ningún enemigo. De verdad, eh. De verdad, tío. Ese es pesadísimo. Sois pesadísimos. ¿Me dejáis en paz, por favor? Vale. Vale, por lo menos lo he matado. Lo he matado bastante fácil, ¿no? Tío, preferiría que me dejase en paz. Bueno, aquí me ha quedado algo. ¿Lo que eres, tío? Agua suprema del despertar. Mira, aquí hay algo. Hierro refinado. Vale, hierro. Hierro ya tengo. ¿Esto es hierro también? Sí, esto es hierro también. Vale. Vamos a por otro. Tío, pero ¿qué cantidad de enemigos hay aquí en el agua? ¿Qué estáis aquí en el agua? Están aquí en el agua solo para tocar los huevos, ¿eh? Para cuando tengas que hacer esta misa secundaria. No, no, no hay otra explicación. Vaya. ¿Esto qué es, por favor? Dime que es plata o es oro. Plata refinada. Vale, esto es plata. Vale, la plata la tenemos ya. Me falta el oro. ¿Y dónde encuentro yo oro? Pues entiendo que por aquí también habrá oro, ¿no? Entiendo que alguna de estas será de oro. ¿Hola? ¿Hay oro aquí? Por cierto, a ver, antes de seguir... Vale, aquí, pausa. Vale, voy a poner un grupo, ¿no? ¿Puedo poner un grupo? Sí, puedo poner un grupo. Poner un grupo, vamos a poner vegetalía de la hoja. Vale, y ahora vamos a mirar el árbol de habilidades, porque al principio debería tener más habilidades nuevas. Prácticamente tenemos el Super Saiyan Blue, que lo podemos mejorar. Hostia, no es verdad que... Madre mía, lo sorbes que me cuesta mejorar el Super Saiyan Blue. Tenemos Kamehameha definitivo, tenemos Puño Ultrasonico. ¿Esto qué es? Remate Triángulo Mejorado. ¿Puedo hacerlo? Sí, voy a hacer este. Vale, voy a poner esto. Y después, ¿no tenemos un Super Saiyan Blue automático? ¿No tenemos el Super Saiyan Blue automático? Aquí está el Super Saiyan Blue. Aquí está el Super Saiyan Blue. Ah, vale, sí, sí. Joder, el último. La última mejora de esto es el Super Saiyan Blue automático. Pues no tengo orbes. Pues no tengo orbes. No tengo orbes y me quedan bastantes. Me quedan 95.000 orbes, prácticamente. 95.000 rojos menos el resto, pero bueno, si me quedan 95.000 rojos, poco puedo hacer. ¿Esto se está guardando? Sí. Vale. Lo que sí puedo hacer es ponerme el Super Saiyan Blue, ¿no? Para transformarme. Transformación. Podemos dejar el de Super Saiyan, Super Saiyan 3, Super Saiyan Dios y Super Saiyan Blue. Sí, vamos a hacerlo así. Pues Super Saiyan 2 creo que es el que menos ha utilizado Goku, ¿eh? Desde... En Super. En Super, básicamente. Y es el que menos ha utilizado. ¿Esto es oro? Sí, esto es oro. Vale. Estaría bien que me hubieseis dejado en Parasol. Me tendréis que me dejaban. Porque os tiro más energía. Y os mato todos. Lo único bueno es que me llevo a oro. Es lo único bueno que puedo sacar de todo esto. Subimos de nivel, vale. Muy bien. Oro, me queda algo. Sí, sí, es una hazaña, ¿eh? He caído, es una hazaña, sin duda. Pues aquí no queda más oro. Así que habrá que buscar otra mena. Hay que buscar otra mena. La voy a buscar ya bajo el agua. Bueno, aunque en el agua también hay enemigos, pero... Ya me están viendo. Mira, al final ni me voy a quejar de los enemigos, porque si me dan... Si me dan orbes... Esto es plata. Esto no me sirve. Por favor, ¿dónde hay más? ¿Dónde hay más? Vale, en esta dirección hay más. En esta dirección hay más. Y aprovecho y me voy llevando a los estroles, tío. Que falta de amanecer. Hay... Iba a decirlo antes. Hay unas habilidades que son para... De hecho, si ahora no vamos a tener combates importantes, vamos a hacer una cosa. Que es cambiar las habilidades a Goku para ponernos las habilidades estas de los orbes. Esto no es. Es aquí. En la parte de conocimiento, vamos a quitar la super recuperación. Por ejemplo, la vamos a quitar. Y vamos a poner imán orbes de Z. Y creo que había otro más, que era... También algo de los orbes. Imán orbes de Z de villanos. Ahora se hace enemigos villanos tras un combate. Tras ganar un combate. Los villanos son los que están con el aura roja. No creo que me vaya a enfrentar villanos. No, pues entonces no me lo voy a poner. Bueno, con ese que me he puesto, tenemos ya un 40% extra. Que es algo. Pero yo no me he quedado uno. ¿Esto es oro? Sí, esto es oro. Vale, lo tenemos. Sí, sí. Creo que está todo. Que eres bien. Está todo. Así que vamos a salir a la superficie y nos vamos. Dirección misión. Dirección misión. ¿Me habéis visto? No, no. Venid a mí. Venid a mí. Sí, sí. Sin buguearte, por favor. Se ha bugueado. Se ha bugueado. Vale, no sé si los voy a matar. Sí, los mato. Y ahora al principio me va a dar un 40% más. No veo yo ese 40% más. Pero voy a decirte que no veo ese 40% más. Pero para nada. Voy a entrar a... No, aquí no es. Es aquí. Vale. Voy a ponerle también a estos dos, a Vegetta y a Gohan, el imán 2BZ. Vale. Z y a Gohan también le voy a poner el imán 2BZ. Vamos a ir a la super recuperación. Y le ponemos el imán 2BZ. Y ahora tenemos un 40% extra. En principio con cada uno. No sé si es un 120% extra. Entiendo yo que sí. ¿Que no? Pues nada. Pues no sé. Venga, ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Acabo de hacer tipo de frisson, anda. Ven para acá. Sí, os voy a reventar rápido. Os voy a salvar rápido. Vale. Pensaba que iba a sobrevivir ese. Pero no. 8700. Vale. Es bastante más, eh. Es bastante más. De lo que me han dado antes. Bueno. ¿Dónde está este tío? ¿Habrá encontrado la bola de dragón? ¿Qué pasará con este tío? Venga, ven, ven. Te espero. No me gusta que se buvee ahí, pero bueno. Antes se ha buveeado ahí también y lo he matado. Así que. Tienes que va a ir bien. Remate. Vale, 6500. Bueno. Vamos. Vamos pillando poco a poco. 28.000 y vamos ya de los rojos. Va, poco a poco. Poco a poco. Hola, ¿qué tal? ¿Qué le cuentas? ¿Cómo? ¿Ya lo has encontrado todo? Déjame echarle un vistazo. Sí, sí. Sí, con esto es suficiente. Muchísimas gracias. Pero qué rápido. No he encontrado la última bola de dragón. ¿Y dónde está tu nave? Tienes que arreglarla, ¿no? No está aquí. He estado yendo de un sitio a otro buscando las piezas que necesito. Soy una persona a quien se le da genial arreglar naves espaciales. Te lo puedo presentar. Oh, no, no hace falta. Se llama Bulma. Es la mejor, te lo aseguro. No, no hace falta. Espera. ¿Has dicho la mejor? ¿Esa persona es una mujer? ¿Y cómo es? Es una jovencita esa con curvas sin falta. ¿En serio? Bueno, se ha hecho cosas para parecer más joven, pero tampoco me parece que sea una niña. ¿Niña? ¿Qué? No, me refería a... Olvídalo, es una verdadera pena. No creo que sea mi tipo. ¿Sabes? Cuando llegué aquí me quedé asombrado. Este planeta está repleto de mujeres preciosas. Este planeta es muy solitario, ¿no? Desde que he quedado allí mucho tiempo. Llegan, te saludan, hacen lo que sea y continúan con su trabajo en otros planetas. Por eso me gustaría quedarme aquí, para saber un poco más este planeta de sus mujeres. Quizá conozca a alguien especial. Vaya, me parece que te gustan las chicas tanto como el Maestro Rosy y la Blum. Sí. Era una broma. Sí, claro. Bueno, acabo de confesar que me chiflan las mujeres. Si no tengo cuidado, mi fama de profesional recatado será el traste. Tengo que cambiar la situación como sea. Caray, ¿cómo estoy aquí? Supongo que no entiendes mi amor. En fin. ¿Qué hombre tengo? De tanto busqué se me ha abierto el apetito. Me muro de hambre. Me cubriría cualquiera de las delicias en la Tierra. Pronto me marcharé del planeta, así que quiero disfrutar de mis últimos momentos aquí. Entonces, ¿quieres comer algo, eh? Creo que puedo ayudarte a encontrar comida. Sí, se lo he tragado. No imaginaba que sería tan ingenuo. El ir a por comida y yo ganaría algo de tiempo. Soy un genio. ¿Qué clase de comida terrícola te apetece comer? Buena pregunta. Quiero la fruta más rara y deliciosa que tengáis. La fruta más rara y deliciosa, ¿no? Investigé un poco la fruta de la Tierra antes de venir y unas cuantas me llamaron la atención. Vaya, tú sí que sabes. Estoy impresionado. Muy bien, voy a buscarlas ahora mismo. Ese tipo tiene algo muy puro. No me he puesto en duda nada de lo que le he dicho. Si yo lo único que quiero es que me deje en paz. Bueno, bueno. Si me traes esto, te estaría muy agradecido. A ver dónde encuentro yo esto. ¿Entendido? Volveré a no abrir y cerrar debajo. Vale, lo otro tenía ya algo y sabía dónde encontrarlo, pero esto no sé dónde buscarlo ahora. Madre mía, me está matando. Sí, te está matando y tú eres torpísimo para encontrar a un nuevo dragón teniendo el radar, la verdad. Consigue fruta y llevas el lado de pomelo. Aquí hay fruta, ¿no? Vale, hay que ir en esta dirección. No esperaba yo... No esperaba yo que la misión secundaria es por el resto. Ah, espérate, ¿qué estoy buscando? Si ya lo tengo. Bueno, he venido a la zona esta de fruta por lo menos, pero... Pero sí, ya lo tengo. A ver, ¿esa cierva? Vale, vale, vale. Veneno dorado... Veneno, digo. Venado dorado premium. Bueno, ya tengo las frutas así que puedo volver. A ver, si en caso hacemos un combate. Hola, ¿alguien quiere combatir contra mí? Oh, he intentado hacerlo del remate sin combatir, sin entrar al combate. Por eso no lo he dejado, pero... Eso, la verdad es que te he quitado bastante tiempo. Te he quitado la combate y tirado luego con energía. Es más rápido. No sabía si tenía nivel suficiente para hacer el remate sin entrar a combatir. Si, ya tenemos visto que sí. Bien, pues... Hablemos con este... Con este tío. Toma, ya tengo la fruta, crack. Más rápido que antes. Avento la espera. Aquí tienes. Ah, es que bien, veo que las he encontrado todas. Y además a montones. Bueno, menos he conseguido la última bola dragón mientras hago que iba por la fruta. Ya tengo las siete. Ya no tendré que hacerle perder más tiempo ni perderé yo el mío. Pero yo ya responsabilitaré al señor Freezer y cumpliré la misión para la que me contrataron. Lo que pasa es que no puedo evitar sentirme culpable. Este tipo se ha tomado muchas maneras por mí. Sé que tengo una misión que cumplir, pero no puedo defraudar a alguien tan amable. No sería nada profesional. Es inútil, no puedo seguir así. Te tengo una disculpa. ¿Una disculpa? ¿Por qué? Porque todo era mentira. Todo. Lo de arreglar a nave espacial, lo de que quería la fruta de la Tierra, me lo he inventado todo. ¿Qué? ¿Has mentido? ¿Por qué? Mientras andabas por ahí buscando todo lo que te pedí, yo me puse a buscar lo que de verdad quería. Lo que pasa es que no quería que supieras de qué se trataba. Por eso intenté distraerte. ¿Y qué estaba buscando en realidad? Ojo. Esto. Gracias a ti ya las he conseguido todas. Son las bolas dragones y tienen las siete. Me contrataron para encontrarlas y usarlas en caso de necesidad. Pero no puedo seguir engañando a alguien con tan buen corazón como tú. Soy un desastre como cronero subcontratado del planeta también, pero al menos no soy un desastre como persona. Quédatelas, por favor. ¿Cómo? ¿Me las quieres dar a mí? Claro, por favor, úsalas bien. Si no lo haces por ti, por ti mismo, hazlo por mí. Gracias. Gracias. Me querrán que consiguiera algo con el dragón y resucitara al señor Frieza cuando hiciera falta. Pregunto qué deseo voy a pedir. Pero si el señor Frieza resucitara, está claro que algo terrible acabaría sucediéndole a este maravilloso planeta. Lo único que se me ocurre pedir es tener a alguien súper fuerte para luchar, sí, para resucitar a la Frieza. Me tranquilizo saber que las chicas bonitas de este planeta están a salvo. Quizá llegue a conocerlas a un nivel más personal. Ah, ya sé quién puede ser un verdadero reto para mí. Si hay alguien súper fuerte, es él. Y seguro que sus amigos también lucharán contra mí. Ahora sí que me voy a poner fuerte. Bien, está decidido. Muéstrate, Shenron, y cumple mi deseo. Vale, y ahora este tío va a quedarse aquí y va a flipar cuando vea que Goku resucita a Frieza. Vale. Resucita a Frieza y a sus amigos. ¿Qué? Parece Rokun este. Muy bien, tu deseo ha sido concedido. Adiós. ¿Qué has hecho? Frieza y sus hombres han resucitado. Vale. Este ya me parece más interesante. ¿Pero por qué has pedido ese deseo? ¿Han pensado que luchar contra el Frieza es un buen modo de hacerme más fuerte? Astuto, ¿eh? ¿Esto significa que mis remolcimientos no me olvido de nada? Uf. Menos mal que esta vez no he tenido que esperar mucho para resucitar. Aunque has dado problemas, por bomelo, contratas tus servicios, ha sido una buena decisión. Supongo que debo darte las gracias, ¿no? Bueno, respecto a eso... Espera, ¿qué hace a tu lado de esa persona? Yo le pedí a Shenron que te deshacieras a Frieza. Quería volver a luchar contra ti. ¿Qué significa todo esto, bomelo? Explíqueme. El Songoku fue tan amable conmigo que le dio las balas de dragón. ¿Quieres decir que ignoraste mis órdenes si leíste las balas de dragón precisamente a Songoku? Mira, che enemigo. Y me hace desfeira, disculpa, señor Frieza. Es increíble. No se me ocurre en el avance humillante que haberme sido resucitado por ese mono miserable. Estoy muy disgustado. Bomelo, tu desobediencia será castigada. Espera, Frieza. No es un mal tipo. Si quieres descargarte o iré contra alguien, deshágate conmigo. ¿Quieres ocupar el lugar de este gusano despreciable? Muy bien. Entonces os mataré a los dos. Esto está mejor. Vamos de allá, Frieza. Está muy contento con todo esto. Estamos muy contentos con todo esto porque nos vamos a enfrentar a Frieza. Vamos al equipo. Uy, Frieza. Frieza, Frieza. Frieza. Bueno, bueno, pues a ver si he dejado de equivocarme, por favor. Vale. Lo que quería hacer era transformarme en Blue, tío. Vale. Y ahora tiras de abajo con energía. Al igual el 180, Frieza. Bueno, luego aguantará, pero tampoco mucho, eh. Vamos en equipo de más. Tiene, tío, me va a pinta lo tuyo, Frieza. Iba a decir, me falta que Vegetta se transforme en Blue. Claro, no se lo transforma en Blue porque no se lo tengo puesto, creo. Pollo mío en ese sentido. Estamos entre los tres presionándole, tío. Por mucho que esté en modo oleada. Ojo, ojo, ojo. O sea, que he perdido el Blue. No sé por qué me he perdido el Blue. Ah, porque al no tener... Vale, vale, vale. Porque al no tener el Blue automático... Al no tener el Blue automático, ¿vale? Me voy a transformar en el Super Saiyan normal. Al no tener el Blue automático, a ver si he terminado. Me va bajando el Ki. Es por eso que... Es por eso que he perdido el Ki y que he perdido la transformación al Blue. Eso he sumado evidentemente a la bomba de energía. Y ahora me he transformado en Super Saiyan normal porque consumo menos Ki. Lo activo ahora he hecho a lo mortal. Llevamos la bomba de energía. Vamos a cargar un poquito el Ki. Incluso lo vamos a activar en modo oleador. Vamos. A tope. Esto es para que hagas Freezer. Yo soy el verdadero negro dorado. El Super Saiyan original. Freezer te la sale dando, ¿eh? Hasta acá el de 60 niveles influye. En 80, verdad. En 86 para ser el Mercedes. Yo creo que lo voy a activar esto y lo voy a tirar a una bomba de energía. Hasta acá saca Freezer. Ojo, ojo que viene. Vale, 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 vale. Ojo, ¿quién va? Oye, mis compañeros están haciendo algo. Sí, 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 sí que están haciendo. No sé quién ha sido. Si ha sido Vegetta o ha sido Luhan, pero... Están calentados. Vale, pues... Tomate en gado. Y árbol de habilidades, no sé qué, desbloqueado. No, 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 no. Cuántas veces más tengo que freer esta movilación. Esto se acaba ya. ¿Otra vez voy a intentar deserroir la tierra? ¿Qué? Freezer, no. Otra vez no. Vamos a ver, Freezer. No serás tan estúpido como para volver a intentar deserroir la tierra, ¿verdad? ¿Y esto de dónde salen ahora? Bills. ¿Esa forma de dirigirse a un dios? No olvides cuál es tu lugar. Señor Bills, ¿qué hace aquí? He venido a satisfacer en uno de mis antojos. Me vuelven loco las helicias de la tierra. Teniéndose en cuenta, ¿sigues con la idea de deserroir la tierra? Eres libre de hacerlo, pero seguramente acabáis lamentándolo. Son Goku, estoy muy excepcionado contigo. ¿No has pensado que esto provocaría más años que beneficios? Lo siento, Bills. Creía que estos idiotas no llegaría a saber que había resucitado. ¿Cómo es posible? Todo esto es culpa tuya. Le diste la bola de dragón a Son Goku y incumpliste el trato. Siento haberle fallado, señor Freezer. No te deprisa, Freezer. Este caballero consiguió reunir a la bola de dragón, ¿no es así? El hecho de que se la tiras a un Goku propició que resucitaras, ¿no es cierto? En mi opinión merece una recompensa por ser uno de tus mejores empleados. ¿No estás de acuerdo, Freezer? Pues sí. Pese a tus inaceptables métodos, has cumplido la obligación de conseguir resucitarme. Voy a recompensarte con creces. Después de todo, soy bueno con aquellos que me sirven. De verdad, pero... Este es el excepción, no la regla y no volver a repetirse, ¿entendido? Venga, expliques lo que quieres antes de que cambie de opinión. Caray, Freezer, eres como un serro en una pequeña escala. Silencio, una vez... Ahí te ha pedido tu opinión. Bueno, si existe. Hay una cosa en la que llevo pensando bastante tiempo. Dilo una vez y no olvides con quién estás hablando. ¿Podrías no destruir la Tierra y dejarla en paz una vez? ¿Qué? ¿Nani? Me he encariñado con este planeta. Bueno, más bien con su mujer. ¿Estás pidiendo que no destruya este planeta? Ah, eso lo ha de ir a la fantástica. Seguro que al Sr. Reels también le gustará, porque le encanta la Tierra. Y estoy convencido de que comprobaras que dejarla de una vez... De una pieza, te beneficia... Joder. Te beneficia a ti también, Freezer. Sí, me gusta este planeta, pero eso puede cambiar. Entonces, ¿qué tal si dejar la Tierra tranquila al menos un momento? Es increíble que está haciendo una promesa tan absurda delante de Reels. Por ahora lo único que puedo hacer es sonreír y aguantarme. Vale. Me contendré y no destruiré el planeta. De momento. Claro está. Gracias, Sr. Freezer. Lo he conseguido. Sí, ahora tengo tiempo para conocer a los bombones que viven en la Tierra. Ya que estás aquí y no vas a destruir el planeta, te recomiendo que pruebes la comida local. Te sorprenderá. Me lo pensaré. Maldita sea, me dijeron que Pomelo era el mejor del planeta TEM por su profesionalidad ejemplar. Solo decir que no piso volver a requerir sus servicios. Anulo nuestro contrato. Bien, Freezer, pero que no se te ocurra intentar hacer algo malo. Perdona, ¿no te había dicho que cerraras tu maldito pico de Saiyan? No sé qué pasa. Lo que pasa es que yo me estoy equivocando leyendo, pero no sé qué pasa. Lo siento. ¿Tenemos ahí la recompensa de esta historia secundaria, de esta misión secundaria? ¿Qué? Parece que acaba ya. Ahora solo puedo pensar en entrenarte. Disfruto de la tranquilidad mientras sobre, porque pienso hacerte pagar por millar al Gran Freezer. Bien, creo que es hora de ir a comer algo. Procuro no hacer nada que preocupe que Freezer te estude al planeta 2. ¿Entendido? Si quieres entrenar, hazlo en el planeta del señor Bills. No quiero arriesgarme a perder los exquisitos dulces de la Tierra. Vale, vale, vale. Pues misión completada. Misión completada. Vamos a venirnos a esta hoguera. Un segundo. A descansar. Ojo, tenemos aquí algo. Pilla, pilla. Simiente de subida, senso. Pendientes bonitos. Un orberco iris. Y nosotros aquí, que voy a entrar un momento a descansar. Bien. Descansamos. Recuperamos aquí todo. Y voy a mirar si podemos mejorar. No, aspectos no, aspectos no, aspectos no. Grupo. Quiero mirar el árbol de habilidades a ver si podemos hacer la siguiente mejora. Tengo 36.000. Creo que sí, ¿no? Llega al nivel 300. ¿En serio? Anda. Pues tengo que llegar al nivel 300 para poder hacer las siguientes mejoras. Pues pobre, llegar al nivel 300... Queda bastante. Queda bastante. Supresarían lo automático. Será difícil de conseguir, ¿eh? Uf. No contaba yo con eso. Vale. Creo que tengo que poner... A ver. Voy a mirarlo desde aquí. La siguiente historia secundaria. Eran tres, ¿no? Personaje vegeta. Vale, tengo que coger a vegeta. Tengo que coger a vegeta, así que vamos a cambiar el líder del grupo. Vamos a ponernos a vegeta. ¿Hay alguna limitación? ¿Algún personaje que no puede ir en el grupo? Si Trunks niño, es en tu grupo. Trunks. Trunks no está en el grupo. Así que... Cambiamos a vegeta. Y nos vamos directos a por esa misión secundaria. Que parece que es con Trunks. Y no sé si algo más. No sé si algo o alguien más. Ah, hostia. Que esto es... No, no, no. No, no. Ahí se va a quedar. No, no. Ahí se va a quedar. Si yo estaba yendo en la otra dirección. Paso, paso. Sí, sí. Que se vaya. Que se vaya al tiempo. Seré tan fuerte como mi padre. Bueno, eso hay que verlo. ¿De Trunks? Hablamos con él. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.